¿Qué es el neoliberalismo? En los últimos años hemos estado escuchando el término neoliberal. ¿Pero qué es exactamente? ¿De dónde proviene? ¿Y en qué consiste? Te lo explico en este video. La teoría económica neoliberal, o escuela económica ortodoxa, toma vida por primera vez con el término neoliberalismo cuando aparece publicado en el coloquio Walter Lipman, celebrado en París, Francia, en el año de 1938. Walter Lipman fue un intelectual de la geopolítica estadounidense, quien acuñó el concepto The New American Century, el nuevo siglo americano. Lipman convocó un grupo de intelectuales de diversos países para discutir las teorías económicas que pudieran resolver la posible amenaza de una gran guerra, la cual finalmente ocurrió en el año de 1939. El coloquio Lipman, realizado en Francia en el año de 1938, un año antes de la guerra, tuvo como resultado la elaboración de un manifiesto que dice, nosotros los neoliberales, quienes asumen que ha llegado el momento de renovar el liberalismo, de ahí proviene la palabra neoliberal. Ellos adaptaron una estrategia económica en la que se propone reducir al mínimo el papel del Estado. En otras palabras, los neoliberales propusieron una nueva teoría económica por medio de este manifiesto, retomando la teoría económica del dejen hacer, dejen pasar, del francés Samuel Dupont, refiriéndose a una completa libertad en la economía. Es decir, la teoría neoliberal propone la libertad individual a través de la no intervención gubernamental en los asuntos económicos de un país. En torno a todo esto, ha girado el proyecto económico que culminó con otra fecha importante para el detonante de la teoría política neoliberal de la época moderna que conocemos. En el año 1989 nace el Decálogo del Consenso de Washington con 10 puntos, donde describe la estrategia neoliberal, basándose en el esquema con el que el neoliberalismo ha avanzado en la política económica de un gran número de países, incluyendo nuestro México. Desde el sexenio de Salinas de Gortari comenzó en nuestro país lo que se conoce como neoliberalismo, que no fue otra cosa más que la apertura económica indiscriminada y el desmantelamiento del Estado mexicano. En aquellos años se nos prometió que con este modelo económico nuestro país se volvería parte del primer mundo. El neoliberalismo en México fue una apertura económica bastante salvaje en la que se le puso nuestro mercado en bandeja de plata a las transnacionales extranjeras. En el año de 1993, el gobierno en turno y la teoría económica neoliberal mexicana fueron los encargados en resultar en la privatización de 1.115 empresas públicas o estatales y se redujeron a 203, con la promesa de que la iniciativa privada rescataría la inminente quiebra de las empresas estatales. Por citar un ejemplo sencillo, los ferrocarriles mexicanos. Empresa pública que se privatizó con la promesa de que la iniciativa privada modernizaría y haría más eficiente el transporte ferroviario de carga y de pasajeros. Por lo contrario, al día de hoy se ha traducido solamente un negocio privado que desapareció el transporte ferroviario de pasajeros, dejando en el abandono la conectividad de millones de usuarios mexicanos. Las empresas mexicanas de golpe se tuvieron que enfrentar a la crisis económica del año de 1995 y también a la competencia desigual de las corporaciones extranjeras. Esto provocó que la apertura económica en México haya estado marcada por la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas. Además, se nos inundó de maíz importado y no solo perdimos nuestra soberanía alimentaria, sino que también millones de agricultores del sur del país tuvieron que irse a la quiebra y emigraron a Estados Unidos en búsqueda de sustento y mejores oportunidades. Esta migración masiva rompió el tejido social y es algo que hoy seguimos pagando como sociedad. Se entregaron las empresas estatales y también los sectores clave de la economía. Ningún país entregó tanto a los extranjeros como el caso de los mexicanos, como ahí en la época neoliberal. El desmantelamiento del Estado mexicano fue la causa de la gran corrupción que carcomió a un sistema político dominado por el PRI y por el PAN. Con la reforma energética, recordemos, de Peña Nieto, se buscó mandar a la quiebra a Pemex, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Todo con el objetivo de entregar el sector eléctrico nacional a corporaciones extranjeras como Iberdrola y también permitir que nuestro petróleo quedara en manos de las grandes petroleras extranjeras. El neoliberalismo nunca dio los resultados esperados. Por lo contrario, los grandes favorecidos de esta etapa económica en México fueron algunos políticos que acumularon grandes fortunas o los dueños de las corporaciones extranjeras que se pudieron quedar con nuestro mercado nacional. El trabajador común vio disminuir su poder adquisitivo durante los más de 20 años en los que se implementó el neoliberalismo en México. La promesa de que los salarios subirían conforme se abriera la economía fue una de las mayores mentiras también jamás dichas por los políticos neoliberales. La cuarta transformación fue la respuesta de la sociedad mexicana a un sistema neoliberal que solamente le dio prioridad a las ganancias de las grandes corporaciones. La esencia de la cuarta transformación es poner por encima de todo el bienestar de todos los mexicanos, separando al poder económico del político. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de todo su mandato, se ha enfocado en remediar los males heredados por los políticos neoliberales como lo son la corrupción y también la gran desigualdad económica. El rescate del sur sureste, la política social y la recuperación de la soberanía energética son sin duda acciones de este gobierno que encaminan a sepultar un modelo económico bastante deshumanizado como lo es el neoliberalismo. En conclusión, el neoliberalismo fue usado como una oportunidad para robar bienes de la nación y no para generar riqueza social. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un abrazo muy fuerte desde aquí en la Cámara de Diputados. Hasta luego.